Sí, tenemos en nuestra oficina, que está en la réplica de la estación del ferrocarril, estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde, y los sábados de 7 a 1 de la tarde, a 1 del mediodía. ¿Qué hacemos ahí? Consejería, asesoramiento y tratamiento para las personas con problemas de adicción, o sus familiares que quieran informarse, porque algunos familiares, tenemos casos que se van y consultan qué pueden hacer con un adicto que no quiere cambiar, que está en la casa, que ya le hicieron de todo para que pueda irse a un médico, a alguien que le pueda tratar, a un centro de adicción, si no lo quiere, entonces inclusive nos pregunta de manera legal qué pueden hacer, ¿verdad? Entonces damos diferentes tipos de asesoramiento. Y el tratamiento para las personas que tenemos profesionales, psicólogos con énfasis en adicción y trabajadores sociales con énfasis en adicción. ¿Piquiatras no tienen? Es externo. ¿Ese deriva, digamos? Sí, derivamos. Depende del caso. Por eso, si es que ya tiene un problema de salud, ya le afectó los pulmones, ya se le nota, por eso se le hace una evaluación, se le deriva a un psiquiatra, trabajamos directamente con el hospital regional, conseguimos turnos directos, ¿verdad? Y también capellanes voluntarios que nos hacen precios solidarios para el que puede, para que le atiendan. Bueno, ¿esto va para los jóvenes exclusivamente o para todo público? No, para la familia, integral. Adolescente, joven, adultos. Cuando viene una persona, hay varios temas que te quiero preguntar, pero con respecto a este tratamiento que está dando, porque hoy me entero realmente, es un servicio muy importante que está dando la comunidad. Cuando viene una persona con una adicción y se quiere tratar, o sea, vamos a decirlo, generalmente es a voluntad o viene presionado por su familia o amigos. El que viene, viene porque quiere ayuda y por eso no más ya viene. Por más que sea adolescente muchas veces, el 80% es porque quiere. Porque para que un adicto decida venir no es fácil. Tiene que tomar la decisión, tiene que tener la fuerza de voluntad de querer venir a pedir ayuda. Entonces, es muy positivo eso. ¿Adicción a qué, generalmente? Lo más común. Nosotros recibimos lo que acá en Encarnación, por lo menos nosotros, lastimosamente, en los barrios periféricos hay mucha gente de escasos recursos que no puede pagar una consulta, que no puede irse a internarse en un centro de rehabilitación. Vienen junto a nosotros a asesorarse muchos consumidores de crack, de la droga.